Esta semana pasada estuve en Sayulita Nayarit y me la pasé súper bien. Vi unos atardeceres preciosos, comí unas comidas riquísimas, me enfermé bien feo, pero ya estoy mejor y con noticias sobre la dulcería. He decidido dejar de vender mis paletas picositas hasta que regresen temperaturas más frescas. Durante el verano las temperaturas en los cochecitos de entrega suben muchísimo y aunque estoy mandando las paletas con hielo seco, en algunos estados muy calientes simplemente no llegan bien. Pero las buenas noticias es que regresa el mazapán. Los hago con cacahuates rostizados, azúcar glas, un poquito de sal, vainilla mexicana y eso es todo. Cero conservantes y sabores artificiales y aparte vienen en estas envolturas de diferentes colores muy lindas. Esta semana también les traeré más noticias sobre la pica fresa y otros dulces nuevos que quiero agregar.